No mi amor, tú me ganas, tú me ganas, me tuyes Ella pasó por el lado mío, cuando la vi me llamó la atención Le digo yo, bueno, pues es un pájaro, pero se ve bien Quitaste el novio a la amiga tuya Estaba con esa persona y que procrearon a esa niña Es decir, que a ti te gustaban las mujeres Yo fui a un par, invitada por dos amigas, me bebí un par de tragos Para mí era un hombre ¿Cuál es el problema que existe con la chacata? ¿Pasó algo realmente fuerte? Pasó realmente algo fuerte, muy fuerte La chacata, porque tengo potestad de decir su nombre, no me importa Ella me invitó a una villa, fue para maltratarme Habían armas ¡Ey, qué rico! Y sí, 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 es la fiera que está con nosotros esta noche Aquí en Dímelo Gente, mi amor Bienvenida aquí a Dímelo Gente, nosotros estábamos esperándote Una persona con mucho talento Que se ha dado a conocer en las redes sociales Y es una realidad, mi querido Marlon Una realidad Cuéntame cómo te sientes y bienvenida a Dímelo Gente Primeramente, felicidades por tu cumpleaños ¡Ay, gracias! Pues nada, pues yo me siento espectacular Ya yo he cambiado, no el 100, porque todavía no es el 100 Todavía no es todo el 100 Me estoy viendo como un 50% todavía Ok Pero no me quiero imaginar cuando llegue al 100 Bueno, si llega al 100 y Beli, te tumban aquí en el programa Lo que pasa es que mi proceso no es biopolímero como muchas de nosotras Me incluyo, o sea, no lo tengo, pero me incluyo para que ninguna de las que lo tenga se sientan mal Pero yo me voy fluyendo con mi propia gracia Háblame un poquito de ti ¿De dónde viene la fiera? ¿Cuál es tu nombre real? Cuéntanos tu edad ¿Y de dónde vienes? Bueno, yo soy de Mahó Valverde Nacida y criada ya Mi nombre de la fiera 23 surgió Porque yo hacía unos coros con unos tigres siempre de, o sea, viajante Estamos hablando de viajante Que nos flojaba nuestra paca y nuestras cosas En dólares Yo le buscaba a ellos, yo le buscaba a algunas amigas mías Yo me lanzaba a la villa y como yo tenía como ese don, como ese poder de reunir tantas chicas Ellos me pusieron la fiera Bien, entonces, ¿dónde nace la fiera? En las redes sociales Mejor dicho, ¿quién te da la oportunidad? ¿Quién te da, exactamente? Para crecer en redes sociales Bueno, la oportunidad me la dio la Kisti, ustedes la conocen Muy conocida aquí y en el mundo Internacionalmente, internacionalmente, o en el mundo Sí, claro Ella no abrió muchas puertas porque antes, tú sabes cómo era la discriminación entre nosotras O sea, que los mismos hombres no agredían, se metían con nosotras Pero al ella fluir, como que las cosas como que ya tonalizaron como diferentes Sí, aquí en la República Dominicana, la Kisti y otras personas que han estado alrededor de ella Le han abierto como esa puerta a ustedes de exponerse muchísimo más Y no solamente la Kisti, estamos incluyendo a la misma chacata Aunque yo no me llevo muy bien con esto Porque yo no quería tocar ese tema de la chacata Pero yo quiero que tú dejes esa primicia Porque, por ejemplo, yo que te sigo desde tus inicios Yo digo, ¿cuál es el problema que existe con la chacata? ¿Por qué no se pueden reunir todas? Vi que hicieron como una reunión dentro de un resort Tú participaste, te fuiste del resort Pero, ¿qué pasa con la chacata que no mezcla con ustedes? ¿Qué pasa? Bueno, realmente, ella se ha encajado como en creerse como más superior que toda Donde yo siempre lo digo que cada una aporta un granito en la comunidad LGBT Y cada quien brilla por su propio brillo Fue mayormente por ella Pero yo quiero también que especifiques algo Mira, me gusta algo de ti Y te lo voy a decir Que tú eres como más pacífica, más en tu mundo No te veo con ese chismoteo Cuando tú estás en un grupo donde se arma un chisme Veo que siempre dices, me voy, me voy para mi casa ¿Era tramoya lo que estaban haciendo ustedes en el resort? ¿Que por eso te fuiste tú? ¿O pasó algo realmente fuerte? Pasó realmente algo fuerte, muy fuerte Pero dilo aquí, porque nosotros queremos primicia No se abrió porque tú sabes, la gente allá mismo Porque, bueno Yo fui invitada Yo me di cuenta y me lo dijeron allá mismo En la misma villa Porque fue una villa Una villa No fue un resort Fue un resort Sí Entonces, a mí me dijeron Se me dijo una persona Ten cuenta que fulana te invitó O sea, chácata Porque tengo Usted sabe decir su nombre No me importa Exacto No, estamos en un punto Este, ella me invitó a una villa Fue para maltratarme Porque supuestamente yo difamé su cumpleaños De eso fue Por eso fue que ella me invitó a mí Donde allá Chocamos como dos veces Discutimos Y por una amiga de ella Bueno, amiga mía también Que se llama Crisme La cosa no llegó a mayor Porque mayormente Habían armas Yo no tenía armas Porque yo no fui en planes de pelear con nadie Pero como habían armas Y vi como que la cosa Como que el ambiente estaba muy pesado Y realmente sí se iba al mal Porque, como te explico En las redes estaban haciendo como una Como con un caparazón Con personas que no tenían problema Ok Sí, habían sí Pero no en fondo De la que sí lo tenían Yo digo eso ¿Por qué existe tanto problema Dentro de ustedes mismos Si pertenecen al mismo grupo Por ejemplo, de Instagramer Que son muy reconocidas Y son también muy pocos Ahora mismo O sea, deberían de haber Un poquito más de unión Como de hermandad Entre ustedes mismas Apoyarse entre ustedes mismos ¿Envidia? Bueno, yo diría que ella Se ha creído como la última Coca-Cola Aunque también le agradezco Porque por vivir de ella La comunidad está siendo muy aceptada Porque cuando ella surgió Saben que sí Sí, claro Cuando la quiste surgió La ñata surgió Ella surgió Hemos sido más respetadas hoy en día En la calle En todo Nos respetan más Que lo que quiero dejar dicho Y como te explico Yo digo Que ella sí Tiene envidia contra nosotras Contra la que fluyen Fiera, pero ¿No consideras tú Que fue un poquito más De tu parte Contribuir a esa enemistad Ya que te pusiste A hablar de su cumpleaños Cuando te invitaron ¿Tú no crees Que no lo debiste de hacer? No, porque realmente Yo me sentí mal En el primer momento Y como yo en mis redes Hablo todo lo que se me hace Incluso No importa quién sea Yo de Usted me hizo Usted me paga Bueno y realmente Ella no chocó Físicamente conmigo Ella chocó Con una amiga mía Que estaba allá En la villa también A mí no me gustó El abuso Que dicha persona Le hizo a la amiga mía Y yo me vi Como medio apretada Y yo fui Me la acerqué Y le dije Porque ella le quitó Un teléfono a una amiga mía Bueno a Darlene Todo el mundo sabe Ok Darlene estaba gritando En un mueble Yo fui y le dije Que era lo que pasaba Y toda esa vaina Bueno el bochinche Se almó más fuerte Yo dije no Porque si yo sigo aquí De verdad Yo no tengo alma Yo aquí me siento sola No tengo apoyo De ninguna Porque cuando Yo discutí Con una persona allá O sea con ella misma Que cogió Y me tiró agua Con una manguera Ya que no pudo Hacerme más nada Porque todos lo saben Porque si se me pegaba Se iba a ir mal Y lo que pudo Fue tirarme Y me mojó Con una manguera A distancia Y no hay manera De que esa amistad O esa enemistad Se reconstruya Traten de verdad De llevarse bien Bueno como te iba diciendo Las cosas se tonalizaron así Yo lo cual Llamé mi conducta Llamé mi marido Y me fui de ahí Por eso mismo Para evitar Que sea peor Que sea peor Fiera cuando viniste Con ese cambio Que para nadie Es un secreto Cuéntame Cómo fue ese proceso Y también si eso Te ha traído Más enemigos Porque es un cambio Señores muy notable Y quedaste muy hermosa Y cuéntanos Qué hiciste con Jorjito Porque tú Vendes a Jorjito En esas redes Y la gente está perdiente Que cómo es que te lo pones Si te lo metes Si te lo sacas Cuéntanos de Jorjito también Bueno Jorjito Es un personaje Que yo se lo instale Es un personaje De siete pulgadas De seis y media pulgadas Van a entender Lo que le estoy hablando Si eres adulto Si eres niño No sabe nada Bueno Por eso me gusta tu contenido Como te iba diciendo Yo no tengo nada En contra de ninguna De ella De ninguna Porque saben que Me llevo bien con todita Claro Ahora si tú Pega conmigo Sabes que yo voy a chocar contigo Pero si tú nunca Pega conmigo No creas que yo me voy a rebajar A estar discutiendo Y metiéndome contigo Digo yo soy así Tú me haces Yo te hago Tú no me haces nada Pues yo sigo en mi camino Normal Y mi cambio Si fue fabuloso Fui yo misma Que me pagué mi cirugía Este Todo fue Pagado por Por mí Pero Fiera Vi Una vez Tuve la oportunidad De verte en un en vivo Diciendo que querías Nuevamente retirarte Los senos Los implantes Porque si te Ves hermosísima Bueno yo me quería retirar Los implantes Porque yo tengo una niña Cuando antes de yo operarme Antes de yo casarme Antes de yo entrar al mundo Que estoy ahora Yo estuve con una persona Y tuve una hija Así Este lo cual Yo Hay cosas que Como te digo Yo diría que Si es como un choque Es como una depresión Exacto Cuando la depresión me choca Como que me da como vaina Para que yo me quite los senos Porque yo digo Mi hija me dice Papá Entonces a la hora De que ella coja Como madurez Ahorita que me vea Contesta Me vea Me va a decir mamá Entonces eso me Como que me depresa Sí pero tú debes de saber Que es tu realidad Y fue tu decisión Convertirte En lo que eres Hoy en día Yo pienso también Isbeli Que es parte De lo que le inculque Su madre Mira tu padre Tiene esta orientación Bueno ya el mundo Todo el mundo Sabe que es lo que está pasando Con la diferencia De géneros Entonces no creo Que sea un problema Para ella Mira la gente Bueno no sé si Muchos de tus seguidores Sabían que tú tenías hijos Pero mira Pero en qué momento Fiera Tú dices que Estabas con esa persona Y que procrearon Esa niña Es decir que a ti Te gustaban las mujeres Dime en qué momento Entonces fue que Te diste cuenta De esta nueva versión Es que realmente A mí nunca me gustaron Las mujeres Así en fondo Y entonces Eso fue una noche de copas Una noche loca Señores Yo como te explico Yo fui a un party Invitada por dos amigas Me bebí par de tragos No era que estaba muy loca Porque estaba consciente De lo que Una noche de copas Te estoy diciendo De lo que estaba haciendo Yo lo conocí a él Porque para mí Era un hombre Porque ella se viste Se vistía de hombre Ok Yo ahora mismo No sé bien Porque no le llevo Mucho la vida O sea no estoy en eso Ok Ok O sea que no fue planificado Tampoco fue planificado Señores O sea se dio en el momento Tú pensabas que era un hombre Que estaba contigo En ese momento Y te dejaste llevar Por la emoción Y cuando estabas En el acto que hiciste Porque después que tú abres Allá abajo Y veas eso Tú no me vas a decir Que te equivocaste Realmente a mí me gustó ¿Cómo te explico? Cuando lo vi Porque yo pensaba Que era un hombre Porque se veía Con los pantalones Aquí abajo Morenito Con su aretico Su peladito O sea se veía bacano Pero cuando voy a fondo De que si en sí Que me toco Esta vaina Bueno respétenme La impresión De decir vaina Pero me entiende Lo que digo Claro Cuando yo buscando Un Jorjito Por el promedio Más grande que el mío Porque siempre como que Quiero indagar Como ir buscando eso Y cuando veo Esta cosita mochi Ay que lo que está pasando Dios Y Jorjito Te funcionó perfectamente Bueno te funcionó Porque de hecho Tiene una niña Sí claro Tiene tu niña No para funcionarme Jorjito Yo tengo una pareja anterior Que yo tuve que pensar Mucho en esa persona Que fuerte Para que Jorjito funcione Porque yo digo Que todo es mental Claro Todo es en la mente Fiera Y tú piensas Tú piensas Eliminar a Jorjito En algún momento No Porque si tú te sientes mal Incluyendo con tus senos Yo me imagino Que en ese momento Te vas a sentir también mal Yo no me siento mal Con mis senos Ni tampoco estoy Desagusto con mis cambios Claro Y una pregunta ¿A qué baño entras tú? Porque te vemos así de mujer Pero entras al baño De hombres o de mujeres? Yo soy una mujer ya Claro Ok Bueno señores Ustedes Dímelo gente La gente que esté conectada Si ven en el baño De mujeres A la fiera Cuidado con Jorjito Que mire Que tiene una niña Claro Yo me considero Como una mujer Artificial Pero si lo soy Ok Ahora yo quiero hacerte Esta pregunta Porque aquí tenemos Otra persona Que te está acompañando Que te acompaña A todos los lugares Un apoyo increíble Un apoyo increíble Tu esposo Digo porque veo En tus redes Que hicieron hasta una boda Y todo Entonces yo quiero llamar Acá al escenario Al Moreno Dime Que todas las redes sociales Lo conocen Moreno Uye Soy una candela Ay Fiera Moreno ¿Dónde conociste al Moreno? Yo conocí al Moreno En un juego de pelota Sí Este cuando lo conocí Él fue por vía De una amiga mía Lo cual Para todas nosotras Él Estaba Para nosotras Él estaba Comprometido Con mi amiga Pero O sea Le quitaste el novio A tu amiga Le quitaste el novio A la amiga tuya No Se rumoraba eso Porque fue ella Quien lo llevó allá O sea Que no estaban juntos No estaban juntos Era simplemente amigo Miren a Moreno Mira Moreno Bienvenido Moreno ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios Moreno Moreno Yo tengo muchas preguntitas Que tengo que hacerte Es cierto eso Que estabas tú Con esa amiga De la fiera O todo fue mentira Sí Yo estaba con ella Con la amiga De la fiera Con la amiga De la fiera Yo necesito Que tú me digas algo Como tú tenías Tu pareja Que era una mujer Siempre Tuviste Esa curiosidad Esa curiosidad De tener a una persona Como la fiera O eso se dio Y ya simplemente Te gustó Y te quedaste ahí No Yo te voy a contar Cómo fue Ajá Una amiga de la fiera Me invitó Para un juego De pelota Pero yo fui Como su amigo Pero yo fui Como su amigo Él está como nervioso Fiera Tú lo pones nervioso Moreno Di la verdad ¿Quién te pone nervioso? ¿La fiera o yo? ¿Por quién que tú estás nervioso? Ay Siéntate bien tú Por favor Porque la fiera Te quiere ganar Por pechonalidad Ah no Ya me gano A ver Moreno Si yo te digo Moreno Ven que yo necesito Un moreno Que corre en mi casa Moreno corre Tú te vas conmigo O te quedas con la fiera Con la fiera Oh Tienes que decirlo Porque si no No se cocinan Isbeli La fiera hizo bien Su trabajo Fiera Entonces Sígueme contando la historia Tiene todos los trucos Tiene que decirme Los trucos mi amor Para que Claro Entonces yo fui Como un amigo Como amigo De la amiga de la fiera Ok Entonces ella estaba diciendo Ella que yo era novio de ella Ok Y no era así Para todos los pájaros Yo era novio de ella Nada Entonces yo fui La noche El otro día me fui No hicimos nada Y le laí a la fiera Por Facebook Porque cuando la vi Me llamó la atención Mira Pero tú sabías La realidad de la fiera Tú sabías No Yo no sabía Ella pasó por el lado mío Y yo tenía Un panito mío Al lado mío Y me dice Y le digo yo Diablo Ese mujerón está bueno Yo me atrevo a ligar Esta noche con ella Pero yo no sabía Lo que era Ok Y entonces cuando me dice Ey Pero tú estás loco Tú sabes lo que es Y yo le dije No y que Me dice Un pájaro Tú sabes que los tigres Le dicen así Un pájaro Le digo yo Bueno pues es un pájaro Pero se ve bien Tú dijiste como quiera Voy para allá Te gustó Voy para allá Mi amor El amor es así Independientemente Independientemente De lo que sea No importa el género La fiera se ve muy bien Si conectaron ¿Por qué no puedes hacer pareja? A mí lo que me preocupa Ahora es el momento De la cama ¿Cómo haces tú con Jorjito? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién se come a quién? Echen su cuento como es Ay, 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 ay Respóndale Oye Mira la fiera Le está lanzando el ganso A ellos A él Moreno Como ustedes quieren saber Yo se lo desgloso Moreno Es un hombre Que no le gusta Que le toquen ahí atrás De lo que quieren saber No Jorjito no se usa En ese sentido Porque por día 100% mujer Por día de las hormonas Jorjito ha perdido La fuerza La fuerza Lo cual ya yo no surgo Como en esta parte De la levidad Jorjito No Yo surgo el papel mío Como mujer Normal Y Moreno Como mi hombre O sea Como mi pareja Y veo que te apoya En todo Es muy bonita Esa relación Veo que han crecido Muchísimo Se mudaron nuevamente En un apartamento Muy hermoso Y eso deja mucho Que decir Claro que sí Eso es súper importante Porque aparte De que ustedes Están en redes sociales Están mandando Un mensaje importantísimo A todo el mundo Que los ve Que claro que se puede Crecer juntos En pareja Y por supuesto Haciendo un buen trabajo Y que todo se puede Nada es imposible En la vida Lo que tú crees Que es imposible Intenta liberarte Entonces nada Como te iba diciendo Nada que fluya Todo lo que tenga que fluir Tengo un nuevo tema Se llama Me solté Ay pero eso está riquísimo Ay pero cuente Canta monchín a capela Bueno Me solté Me voy para la disco Párate Hay que pararse Para ver ese cuerpo Ponle En el fondo Por lo menos El musical de nosotros Para ver como Miren a la fiera Ahí señores Mi amor Pero la fiera Es tremendo mujer La real fiera Señores Aquí todos Dímelo Dale Canta monchín a capela Ahí dale No mi amor Tú me ganas Tú me ganas Me tuyes Dale Vamos Si Me solté Me voy para la disco Y explotó Moe Mi c*** Mi t*** Yo los ojos Si es que tú no te buscas No tengo que ver Yo no te hago coro Por tu mala fe Ay yo no ando en esa Con mi remesa Mi c*** La c*** Ay señores Cógelo ahí papi Ah no Moreno Corre Moreno Ponte las pilas Porque ya le están mandando remesas Le están mandando de todo Y nosotros estamos felices De que tú sigas creciendo En redes sociales ¿No es así Beli? Así es Moreno No te da un poquito de miedo Perder a ese monumento Cuando llegue al boom Con temas Y siga creciendo ahí en las redes ¿Qué piensas tú? A ver Vente Párate El Moreno es como muy tímido Señores Para tener ese mujerón al lado Tú tienes que ser un tigre A ver Moreno ¿Tienes miedo de que la fiera Después que se ve allá En el estrellato Te deje? ¿O estás segurito de ti? Bueno Él está seguro Él está seguro Está asustado Él está seguro Ese hombre está asustado De la fiera Sí Claro que sí Señores como Señores Señor Mandamos un moreno así Ese hombre es así Nada más mirando a la fiera Por eso Me ve mucho Ojito No lo está No, no se ve nada No, claro que no Mi amor De verdad Encantadísima De haber compartido Este rato contigo Dímelo gente Es tu casa Para cualquier lanzamiento De tus canciones Para cualquier proyecto Que tengas De verdad Tu aura Tu energía es muy bonita Y sigue así humilde Porque sé que vas a llegar Muy lejos Ay, gracias por tu apoyo De verdad Gracias a ti también Por invitarme a tu programa Esta es tu casa Para cualquier promoción Lo que tú quieras Yo voy a enganchar A la pajarita Que anda por ahí Con 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 la fiera Tráela Claro Hay que traerla Y la Barbie lufo Y la Barbie también Barbie lufo Ya salite Una vez Maréate en la otra No importa No, pero hoy no Hoy no Vamos a tenerlo Como sorpresa Para la próxima semana Para luego Para luego Ay, gracias mis amores Pues nada Me encantó venir aquí Y fue un placer Así es Ustedes no se muevan Recuerden que todavía Están a tiempo De suscribirse Y comenten Para que sean El próximo ganador No se muevan Porque venimos Con mucho más de Dímelo gente ¡Gracias!